Trabajamos durante todo el año, esta oficina tiene la atención para lo que es área social, todas las cuestiones de ANSES, de información y asesoramiento sobre programas y todo lo que tiene que ver con eso. Y por otra parte, también trabajamos como equipo de niñez, para todas las cuestiones que tienen que ver con los niños, con los adolescentes de la localidad. Ustedes trabajan en conjunto con la escuela, ¿no es así? Sí, para poder hacer un trabajo interdisciplinario y en red con las instituciones de la localidad, sí, trabajamos principalmente con el nivel primario, también la escuela secundaria de la localidad y el centro de salud. Por distintas situaciones, digamos que ameritan coordinar turnos con psicología, o bueno, seguimiento para controles de salud, vacunación y demás, también se trabaja con el zampo de la localidad. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes o por ahí que identificás que tienen que ver con la localidad o con San Carlos Norte? Mira, puntualmente con lo que tiene que ver con el nivel primario, bueno, tienen que ver con, a veces, el acceso a la asistencia, digamos, regular de los chicos de la escuela. Bueno, ya se pudo normalizar desde hace un tiempo que no tenemos tantas demandas del nivel primario. Sí ocurre ahora, en este último tiempo, con el nivel secundario, y también tienen que ver con cuestiones de asistencia, y en este último tiempo, más con cuestiones de conductas y comportamiento de los alumnos en el ámbito escolar. Para eso se hacen intervenciones con las familias, bueno, se trabajan con la escuela para coordinar estrategias de intervención que hagan que el alumno esté y permanezca, digamos, en la escuela. Por ahí nos comentaba la directora hace un tiempo en una nota de la secundaria, justamente que tienen varios alumnos de áreas rurales, y supongo que también hay varias partes de la población que corresponde a San Carlos Norte que vive en el campo. ¿Esa gente suele acercarse, se le dificulta más para poder averiguar o para hacer trámites con todo lo que tiene que ver con lo que ustedes hacen? Sí, mira, justamente estuve en unas situaciones hace poco tiempo, y estoy ahora actualmente con una situación. La demanda es el traslado, digamos, asegurar el traslado para que los alumnos desde la zona rural se puedan acercar a la escuela. Eso también se hace en gestiones, visitas domiciliarias, se trata de asegurar que el alumno o que la alumna puedan tener garantizado el traslado. Y por otro lado, se trata también de articular con la familia qué es lo que se puede hacer para que el chico permanezca y pueda asistir regularmente a la escuela. Pero bueno, siempre se trata de trabajar con la familia, digamos, y la responsabilidad que tienen ellos de que los chicos estén escolarizados. Ana, ¿todavía está vigente la inscripción para el refuerzo alimentario? Recordalo para aquellos que por ahí todavía no lo hicieron y pueden acceder a este beneficio de la Nación. Sí, es así, Ceci. El refuerzo alimentario todavía continúa en la inscripción abierta, para aquellos que quedaron ahí sin poder concretar el trámite, por la falta de algún requisito. Eso está todavía habilitado para que se puedan inscribir. Y bueno, se pueden acercar acá a la oficina los viernes de 8 a 12 o los lunes de 16 a 20 horas para el asesoramiento, la inscripción y toda la información que las personas necesiten.